Hola, hola, hola chicos, bienvenidos a Arantxa Games Bueno, pues hoy vamos a seguir con el remake de Medieval que tenemos muchísimas ganas de que salga en teoría está proyectado para que salga 25 del 10 de 2019 o sea, falta muy, muy, muy poquito vamos a estrenarlo para Halloween así que vamos a empezar ya este gameplay nos quedamos justamente en este lugar en el vídeo anterior y esta es la demo o sea que vamos a hacer nada más que la fase del cementerio porque todo lo demás lo podréis ver a partir del 25 de este mes así que sin más dilación vamos a empezar ya bueno utilizamos la runa nos vamos por aquí a ver, a ver, a ver qué hay y vamos a entrar en la fase del cementerio a ver qué habilidades tenemos aquí tenemos el planito y nos vamos al siguiente que es el cementerio aquí tendríamos la fase de la cripta de Dan que es el tutorial y todo esto está conservado igual como era en el anterior juego en el primer juego de Medieval aquí tenemos el cementerio que aquí vamos a ver un montón de zombies de tumbas vamos a ver cómo nos desenvolvemos por aquí en este remake de Medieval bueno, bueno, bueno fortesque vamos allá madre mía aquí hay una mano tenebrosa bueno, antes de nada también habíamos conseguido el casco así que vamos a equiparnos con a ver, a ver, a ver con este casco y esto que es un bestia de bestias nada, nada, nada escudo de cobre que ya lo tenemos y las dagas nos vamos a equipar con la espada mejor vale vale, vale, vale vamos a seguir por aquí a ver qué hay aquí tenemos el primer libro te doy la bienvenida de nuevo a tu amada Galomir los muertos han salido de sus apestosas tumbas para bailar con los vivos de poca sangre y quieren hacerlo sobre tu cadáver madre mía, qué miedo vamos a ver vamos a ver por aquí fijaros la ambientación más zombies fuera, fuera, fuera fijaros la ambientación esa luna que hay ahí es espectacular, de verdad bueno, seguimos por aquí esa lucecita que te sigue es un fuego fatuo los héroes de la galería no pueden intervenir en los asuntos de los mortales pero se han enterado de que ser Daniel Fortesque intenta revimirse bueno han decidido ayudarte con tu sentido de la profundidad el fuego fatuo rodeará a los enemigos siendo más fácil atacarlos a distancia también te avisará si hay cosas que merezcan verse más de cerca muy buena explicación ya sabemos para qué es ese fuego fatuo vamos a ver vale vamos por esta zona de aquí esto ya lo tenemos fuera, fuera y por qué no vamos a probar las dagas a ver vamos a ver oye, pues van muy bien estas dagas, ¿eh? marea un poco la cámara ya os digo que la cámara no es el fuerte vale ahí seguramente tendremos que introducir otra runa para abrir la puerta para seguir por el cementerio vamos a ver ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? nada bueno en realidad nos gusta más la espada vamos a poner la espada y este fuego verde perfecto este es el fuego que te llena de energía ¿vale? os subís aquí arriba y automáticamente te ponen la barra de energía a 300 que es como como está ahora en el día adéntrate en esta fuente rejuvenecedora para curarte esas heridas vale, eso es lo que acabamos de hacer cada vez que veamos una fuente de esta de color verde ya sabéis que es para recuperar toda la energía bueno, y ahora vamos a ver dónde pueden estar las runas o la runa que nos hace falta en este caso para abrir esta puerta a ver qué hay aquí necesitas una runa de tierra vale, pues nada vamos a buscar esa runa de tierra a ver dónde puede estar por aquí, ¿no? y aquí tenemos vale aquí tenemos la runa de tierra y la introducimos aquí bueno, aquí ya se pone un poquito más complicado ya hay más zombies vale, vale, vale muy bien aquí tenemos la la runa del caos que es lo que nos va a abrir la puerta que tenemos en la otra parte bueno, dinericos que siempre vienen muy bien y a ver qué nos dice este libro a veces resulta útil contemplar el mundo desde un punto de vista distinto de vez en cuando asegúrate de disfrutar de la belleza de nuestra amada Galomir y mantén los ojos abiertos por si aparece algo interesante bueno pues nada nos dice que es muy bella la ciudad esta a ver más dinericos no acabo de acostumbrarme al tema de la cámara ¿eh? por aquí no hay nada más a ver, a ver, a ver no, no hay nada más bueno, pues nos vamos directamente ya tenemos la runa esta de color rojo que nos hacía falta para abrir esta puerta y ya la tenemos abierta a ver, madre mía aquí vienen un montón de zombies a por mí madre mía como atacan wow puf, 120 ¿dónde estaba el resplandor este verde? ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? porque ahora sí que nos hace falta un poco, ¿eh? estamos a 120 ahí, ahí está ahí está perfecto vamos a lanzar los cuchillos a ver pero ¿qué pasa? puf, me está matando esto, los cuchillos es mejor a larga distancia ¿vale? a distancia corta la espada muchísimo mejor vale bueno a ver qué nos dice este librito este objeto de aquí es el cáliz cada vez que te libres de un enemigo que tenga alma se rellenará un poco más llena el cáliz para poder cogerlo y tendrás derecho a visitar la sagrada galería de héroes para conseguir una nueva en cada región de Galomir hay un cáliz distinto todos están escondidos o muy bien protegidos solo un héroe de verdad se hará con toda la conexión bueno pues nada a matar muchos enemigos para que ese cáliz se llene lo más rápido posible aquí arriba veis el cáliz a 82% y tiene que llenarse al 100% y esto vamos a ver bueno vale esto lo hemos leído antes lo que no sé es no me acuerdo bien el tema yo me acuerdo que había que hacer algo con esto vale 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 ahora sí ahora sí esto nos abre para poder coger el cáliz vale 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 pues nada seguimos por esta zona aquí nos hace falta una runa segundo libro madre mía el demonio de la vidriera bueno vamos a ver si lo encontramos el cáliz al 89% fuera 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 ahí perfecto vale 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 por aquí no hay nada más no por aquí es donde bajábamos decía algo del demonio y de la vidriera bueno vamos más para arriba madre mía lo que hay aquí ya se puede recoger el cáliz vamos para allá a ver a ver a ver este cáliz que ya está al 100% perfecto perfecto vale no sé para qué nos deberá vamos donde estábamos es simpático este fork bueno pues estábamos por aquí por esta zona que han empezado a salir los zombies a punta pala a esto le vamos a lanzar unos cuchillos perfecto la verdad es que a distancia está muy bien estos cuchillos no te escape no te escape vamos madre mía que cuadrilla de zombies bueno aquí tenemos que guay la zona esta que nos repara energía a tope 300 madre mía la que se ha armado aquí ay 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 chapotea cuanto quieras en las aguas poco profundas pero no te dejes seducir por los encantos de la natación madre mía viene uno aquí a por mí fuera 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 chapotea dice todo lo que quiera pero cómo voy a chapotear si antes me he caído aquí a ver a ver a ver bueno el escudo de cobre no sé si podré dar un salto y llegar a aquel puente vamos a ver perfecto uy 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 y de otro salto tenemos que llegar a aquella puerta perfecto y que habrá aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh no aquí justo 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 se termina la demo de medieval en el tema del cementerio bueno 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 nos ha encantado jugarla yo esta noche pienso rejugarla dos o tres veces más para ir explorando bien el cementerio bueno bueno chicos por nada deciros que a partir del 25 de este mes ya tenéis disponible en la store de ps4 este medieval enterito este remake que sin duda lo va a dejar a nadie indiferente y nada si os ha gustado este vídeo dejarnos un like que lo veamos y hasta el próximo vídeo chicos adiós adiós espada de diamante contra pico de diamante ya 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 toma espada de diamante contra pico de diamante ¡Suscríbete!